Su cuerpo contra el limón No importa donde vaya Él te muestra el camino Al llover Las calles son de plata Y el alfés Se espuma sobre la mar En la noche La luna resplandece Y alumbra la esperanza de tener Para siempre Pero sé Que esto no es verdad Que este sueño nunca se habla Realidad Y aunque sé Que él nunca me amará Sueño con La oportunidad Yo amo Más cada día Tendo Él se va Y mi vida sonrido Y mi vida sonrido Sin él Mi mundo se transforma La luna de Jalep Y la ni todo Quedan sonras Lo amo Más cada día Tendo Y no me da Poder seguir fingiendo Siempre Yo seguiré sufriendo Y no me aceptar Y no me acepta razón De su felicidad Lo amo Lo pienso Lo sueño No en mí Soledad No en mí No lo sueño Si No en mí